Estamos trabajando con las diferentes empresas, con las diferentes industrias, con los diferentes comercios que hay en el Estado de Tabasco. Las inversiones en el Estado de Tabasco no se han detenido. Hemos tenido detalles muchas veces para la apertura de empresas, pero no. Las inversiones siguen llegando. Por eso les quiero informar a ustedes y a la opinión pública que aún con toda la crisis que tuvimos en el 2020, ya tenemos nueve empresas que ya nos notificaron que van a repartir utilidades, que hay utilidades. Aún con todo lo que hubo, va a haber PTU para los trabajadores en el mes de abril y mayo. Esto independientemente de que la generación de empleo no se ha detenido.